143 niños con capacidades diferentes recibieron este día un apoyo económico bajo el programa Padrinando Ángeles. La directora del DIF Municipal, Gabriela Hernández Gallardo, fue quien encabezó dicha entrega, dando seguimiento a este programa que inició hace seis años. Se entregó apoyo a 143 niños beneficiarios del programa Padrinando Ángeles, que llevan desde el 2014, cuando estaba la señora Mariacita, ella fue la fundadora de este programa y seguimos trabajando con todos estos niños beneficiarios. Les dan en especie lo que es una despensa y pañales también. Señaló que la buena disposición del ayuntamiento ha hecho posible que más niños con capacidades diferentes se sigan agregando a la lista de beneficiarios, por lo que no existe rezago en este rubro, debido a la oportuna atención. En estos años sí ha aumentado, bueno, antes se manejaba una lista de espera, ahorita no, no hay lista de espera, ya que el ayuntamiento absorbe todos esos niños que están en lista de espera y conforme van llegando, se van integrando al programa. El ayuntamiento es el que solventa ese gasto. Finalmente, la titular de esta organización asistencial agradeció la labor altruista de diversas personas que desde años atrás siguen apadrinando con apoyos a estos niños que la mayoría de ellos provienen de familias de escasos recursos. Agradecer a todos los padrinos que nos han estado apoyando desde hace muchos años con este programa que lo que queremos es mejorar la calidad de vida de nuestros niños y niñas con discapacidad del municipio. Desde Tihuatlán, para Digital, Luis de la Cruz.